Música Antes de comenzar con este video te quiero recomendar este increíble sitio web Donde vas a encontrar diferentes maneras de como ganar diamantes, bases, elites, códigos y hasta tarjetas de la Google Play Recuerda que el link lo vas a encontrar en la descripción y que vas a tener varias opciones para que escojas la que tu quieras Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de Refire Y que por acá te traigo lo que viene siendo los 5 nuevos bugs aquí en el modo de entrenamiento Son unos bugs que están super pero que super geniales y que yo sé que te van a gustar Recuerda que si te gustan esta clase de videos todo lo tienes que saber en los comentarios y apoyar con tu hermoso lai Así que si, dicho todo esto, empezamos El primer bug lo hacemos con los carros, bueno exactamente con el McLaren Los McLaren que están en la pista ahora en el modo de entrenamiento Y es que bueno, sacaron los demás carros pues ya no están en lo que viene siendo la pista del modo de entrenamiento Para acá chicos lo vamos a hacer con compañeros, obviamente solo no lo vas a poder hacer Eso tiene que ser con un compañero y es que chicos nosotros vamos a estar aquí Obviamente tienen que buscar una parte donde lo quieran hacer Que va a ser con el reinicio del juego, o sea el reinicio de los carros O sea el botoncito que está en la parte de arriba Tu vas a hundir, reiniciar y tu compañero también tiene que hacer lo mismo Esto para que al momento de que tu hundir, reiniciar pues mira El carro de nuestro compañero va a quedar en la parte de arriba Tu vuelves a hundir, reiniciar y es que los carros van a salir volando Como estás viendo por acá, eso es algo super genial, super increíble Y es que mira, vas a poder volar con los carros en el modo de entrenamiento en Free Fire Como estás viendo, pues aquí estamos con nuestro compañero Se montó arriba de nuestro hotel, nosotros tuvimos que reiniciar Ahora él tiene que hundir, reiniciar A ver, obviamente los carros tienen que quedar en una buena posición Y bueno, para que salgan volando y no se caigan Obviamente, pues es imposible que este carro coja buena altura Obviamente porque los carros cuando están buggeados Pues comienzan a vibrar mucho Y que se empiezan a mover y se caen Obviamente estando un poquito elevado Entonces pues no es un carro Que vas a quedar tú volando en todo el mapa Con el carro, pues no Eso sí puede ser igual al bug de la patineta con tu compañero Que salen volando junto Pero que obviamente este es más descontrolado Ya que el carro se va a caer También lo puedes hacer con el, bueno, con el carro blanco Y también con el McLaren Bueno, el carro negro Que también tiene skin de McLaren También lo van a poder hacer El que el McLaren tiene que quedar en la parte de abajo Y el carro blanco McLaren tiene que quedar en la parte de arriba Y que bueno, yo creo que con estos dos carros Va a ser más estable Y que el carro incluso va a volar más Que, bueno, que los dos carros blancos Que son como que más descontrolados Por eso estos dos carros son como que más controlables Así que sí, pasamos con el siguiente El siguiente Y por acá lo hacemos en la zona social Exactamente en esta parte donde está la llanta Nosotros nos acostamos así como estás viendo Luego vamos a activar la patineta Y es que vamos a quitar la patineta Y vamos a empezar a saltar así Y que la misma llanta nos va a empujar Y que nos va a meter en este muro Se puede decir En la parte de abajo del piso de la zona social Como estás viendo nosotros Vamos a poder correr en esta parte Ojo porque obviamente Si tú retrocedes del movimiento O sea, si vas corriendo y te diriges a la parte de la llanta nuevamente Pues mira Se va a desbuggear y que, bueno Te va a sacar el juego Siempre tienes que ir hacia adelante O agacharte Para que así el juego nos desactivamos Nuevamente nos agachamos Activamos la patineta Pero bueno, por acá Nuestro compañero también nos están haciendo Eh, que bueno Obviamente si te desvían de la llanta Pues no lo vas a poder hacer por acá O nuevamente lo intentamos Y es que es muy, pero que muy fácil Tú te vas a colocar así Esperamos que nuestro compañero se quite Vas a activar la patineta Te vas a mover así A ver que se desactiva Y que tú vas a poder entrar A lo que viene siendo Ese piso ahí fácilmente Entramos Y es que otra vez Pues mira Nos agachamos O puedes correr como tú quieras Y la vas a pasar super mal Algo es que mira No te va a permitir como que el juego Coger hacia allá Obviamente vas a encontrar como que algo Que no te va a permitir Coger hacia adelante Si no te diriges hacia la izquierda Y que vas a quedar en toda la plaza Donde salen Todos los jugadores Cuando entran Al modo entrenamiento Pues mira Aquí pues puedes saltar Y puedes hacer un montón de cosas Y que yo sé que te vas a divertir Al momento de que estés En esta parte Que está super épico Este bug Que ya sabes que es con el fin de diversión Para que la pases de lo mejor Con tus amigos En el modo entrenamiento Así que chicos Vamos a pasar Con el siguiente bug El siguiente bug Por acá lo hacemos Con este personaje Que tenemos por acá Como se ve Lo tenemos chaleco nivel 2 Si chicos Este personaje Que bueno No me les he el nombre Ahora mismo Que nosotros chicos Al momento de que nosotros Estemos en el modo de combate Aquí sí chicos En el modo de combate Nosotros Vamos a poder matar A personitas Y es que nosotros El chaleco Se nos empieza a subir De nivel Como estás viendo Esta es la habilidad De este personaje De mujer Que me imagino Que bueno Todos lo deben tener Y que chicos Como estás viendo Matamos a personitas Y es que el chaleco Se empieza a subir de nivel Y como estás viendo Pues ya lo tenemos Nivel 3 Cosa que está super genial Podemos decir Que somos los únicos En la partida Que tenemos Este chaleco Nivel 3 Y que obviamente Va a ser más difícil Que esas personitas Nos maten Obviamente aquí Esta habilidad Es una ventaja Muchísima chicos Al igual que Bueno el arbusto Se puede decir Que también lo usa mucho Aquí en el modo de entrenamiento Y que mira Te recomiendo mucho Que uses esta habilidad Lo más épico Porque obviamente Pues va a ser Algo de que tú Te vas a poder equipar Esta habilidad Que es secundaria En un personaje Si por ejemplo Tú tienes el trono El alor Pues mira Esta habilidad Te la vas a poder equipar Sin ningún problema O sea No necesitas quitarte La log O coger un personaje De mujer Para obtener Esta habilidad Cosa que sea super genial Y espero que te recomiendo mucho Que utilices Esta habilidad Para que cuando estés En el modo de entrenamiento Tengas Talecos Nivel 3 Fuería sido épico Que también El casco Subiera de nivel Cuando tú mataras a personita Y que también Obviamente Podemos llegar Es hasta El chaleco Nivel 3 Y que no podemos llegar Hasta el chaleco Nivel 4 Que obviamente Es lo permitido del juego Pero yo creo que Cuando salió este personaje Todavía no estaba El chaleco Nivel 4 Así que si Pasamos con el siguiente El siguiente Por acá Lo hacemos en esta parte Chicos Y es que va a ser Obviamente Subirnos Arriba del techo De la zona De tiros Esto lo vas a poder hacer De dos maneras Uno Como saltar Desde el dirigible Minimizar el juego Llegar hasta aquí Y dos Pues con tu compañero Haciendo el bug De la patineta ¿Vale? Entonces por acá El truco El bug Que te voy a enseñar Va a ser con los dados Obviamente Tienes que venir Full equipado En este caso Pues yo tengo 22 dados Que me gasté Todas las monedas En mi cuenta principal Si me las gasté Y no pude Bueno hacer Este bug Y que tuve que utilizar Mi segunda cuenta De 19 plus Entonces Por acá Es un bug Chicos Donde te voy a enseñar A como entrar A la zona De tiros Nuevamente Pues es diferente A lo que viene siendo Otro Recuerden que actualmente Tiene la colaboración De McLaren Y es que La moto La motico carro La bueno Perdón La cuatrimoto Y la moto Que eran los dos vehículos Que se podían sacar De la pista fácilmente Pues ya los quitaron Y que nosotros Los dirigíamos al tren Y que íbamos a poder Entrar a la zona De tiros Inlegalmente Por acá Ahora te voy a enseñar Este truco Que va a hacer Con las Bueno con los dados Como está viendo por acá Tiramos los dados Y es que tienes que saberlo Tirar en esta parte Para poder entrar ahí Esto pues Es un primer bug Para hacer Bueno el segundo bug Que también tiene que ver Mucho con eso Vale ya sé por acá Nosotros Intentamos Intentamos Obviamente Tienes que tener un poco De calma Yo me gasté Muchos dados Haciendo esto Incluso me gasté 34 dados Haciéndolo en mi cuenta principal Por acá lo tiramos Ahora si tienes que saber Calcular muy bien Se trata de tirarlos Que te empuje Como estás viendo por acá Vamos a poder entrar Hacia la zona De tiros Como estás viendo El siguiente Por acá Nos vamos a dirigir Ahora hacia La zona De combate Una vez estando Aquí adentro Como estás viendo Vamos a tener los dados Al igual patineta Pero que bueno Los dados son los que vamos a usar La patineta no Ahora nos vamos a dirigir A buscar Paredes de hielo Eso para hacer Un increíble bug Que te vas a sorprender muchísimo Al momento de que lo veas Buscamos paredes Por acá Aquí en la cajita De suministro Y luego pues mira Nos vamos a dirigir A nuestro objetivo Que por acá Nos acaba de matar Nuestro propio compañero Una vez estando Por acá Pues mira Lo que hacemos Es que vamos a colocar Una pared de hielo Aquí como estás viendo Vale Una por aquí Y la siguiente La vamos a colocar En esta parte Nos metemos Entre la pared Y la estantería Que tenemos por acá Luego de esto Te encierras Y vas a lanzar Un dado Y es que el dado Te va a empujar Y que vas a poder Entrar a lo que viene siendo La estantería Que tenemos por acá Como estás viendo Está algo súper genial A ver que se bugue un poco Ahí el dado Y que nosotros Estamos aquí 100% inmortales Y chicos Aquí tú estás 100% inmortal Y que ninguna Pero que ninguna Personita Te va a poder matar Y bueno No te va a hacer nada Cosa que está súper Súper genial Vas a cortar las paredes Y que como estás viendo Nuestro compañero Ahora nos va a empezar A disparar a la cabeza Todo tiro a la cabeza Y que chicos No nos hace nada ¿Por qué? Porque estamos inmortales Puedes hacer emotes Y que yo sé Que te vas a divertir aquí Al momento de que realices Este increíble bug Si es complicado hacer Pero obviamente Tienes que seguir Todos los pasos Como te lo enseñé Para que así Obviamente No te vayas a complicar Al momento de que Lo vayas a realizar Por eso Bueno Síguelos todo Igual así Y que tienes que tener Un poco de paciencia Cuando vayas a entrar Que ahí es donde más Te vas como a desesperar Porque te vas a gastar Muchos dados Bueno Haciéndolo Obviamente Pero que si eres desafortunado Y lo sabes hacer Pues te vas a gastar Muy poco Vale Y como estás viendo Es un bug súper genial Y que te recomiendo Mucho que lo hagas Así que sí Pasamos con el siguiente Y el extra por acá Va a ser especie De un truco Que te vas a colocar Aquí donde están las escaleras Luego estando aquí Pues mira chicos Vamos a activar la patinita Y que bueno Haciendo el nitro Y doble salto Pues mira Vamos a poder llegar Hasta el techo del garaje Que tenemos por acá O sea que está Súper pero que súper genial Así que sí Por aquí no voy a dejar Espero que te haya gustado El video Déjame un buen like Suscríbete al canal Y activa la campanita Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Agustinaste el link Para que me sigas en Instagram O vale Para que me sigas en mi página De Facebook Por que es muy activo Estoy viendo mucho Pero con muchos videos Y si no te quiero perder Ninguno de ellos Solo tienes que seguirme Deja tu hermoso like Así que sí Nos vemos Hasta un próximo video Adiós